vital y sánchez abandona la cabina cuando caro brito le cuestiona por la información de su separación vía circulando la información de que la comunicadora vital y sánchez supuestamente se encuentra separada de su esposo que sólo se identifica como z1 rayita abajo hunde en instagram y camino al divorcio luego de que éste se involucrar en su trabajo haciendo comentarios en redes sociales relacionados santiago matías al enfoque aunque todavía no se ha confirmado el motivo exacto en ese sonido pues su compañera de plata en la plataforma caro brito le mencionó ese caso en el programa sin filtro lo que provocó la molestia de sánchez y que saliera del lugar vamos a ver el vídeo pero ahí lo vieron qué hacemos con esa información o sea ok vital y número uno vital y se dejó de mario que nosotros hacemos con esa información o sea qué pasa se va a dividir haití de república dominicana van a bajar el combustible que pasa o sea no 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 villalona que pasa o sea que para baja un bajo la gasolina con eso la libra de arroz le va a algo sea que pasa que vital y se deje del mario o sea que a nosotros no importa sólo que yo le quiero decir a caro brito ya vital y sánchez que no importa a nosotros número 2 eso no son contenidos de tan falta de contenidos es su contenido te lleva a decir que la vida por la vida personal de una gente o sea vital y sánchez tú o sea tú deja que en la boca de otra gente con la vida personal tuya papá sonido o sea no hay más nadie habla no hay más nadie habla en ese programa está de sin filtro está acá bueno porque en amelia de nuevo están quedados con el contenido o sea usted lleva la vida personal de un individuo a un programa de su contenido usted tiene que revisarse número 2 que hacemos con eso en el país que resolvemos en el país con eso y la inflación es baja en el petróleo baja con eso con que me importa a mí que vital y se deje del mario y un hombre que no número 2 no es un hombre que nadie lo conoce en un hombre de farándula entonces qué pinta ese tipo de noticias la farándula si nadie lo conoce porque sabemos que eso es ella misma que lo monta la misma vital y mentira ya no te ha dejado nada de mario que están en eso porque nos hayan nos hayan que contenido poner a nosotros abrolingo ese hecho fan va a seguir para ustedes para ustedes para ustedes crear un contenido que hay un drama que nosotros se lo creamos y no se lo desemarcaremos van a tener que hablar con roberto gómez bolaño para que le creen no 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 mira que ganamos villalona con eso dime mira lo primero que llega algo a mi casa de la tarjeta del presidente lo sabe dar por parte de la mira primero espérate tranquilo tranquilo el rumor tú sabes que siempre en la farándula aunque tú tengas una pareja que no sea del medio pero siempre que tiren algo siempre sabe que lo van a sonar ahora lo que a mí me llama la atención y creo que no es correcto en el caso que está verdad porque ya vamos a ver vamos a hablar ahora sí sonido pero en el caso de que sea verdad es muy mal está muy mal por parte de caro grito mete un tema personal de un programa que no aunque es de la misma plataforma pero que no tiene que ver tranquilo que no tiene que ver para preguntarle eso a habita les son como que yo le pregunte aquí a ti es un de una relación que tú tengas con las relaciones o de las relaciones de él que me dio entonces que yo sólo pregunte aquí o sea eso está fuera del lugar y si eso es sonido entonces muy mal porque es una forma muy pésima tú sabes que desde que en alofo que llevaron a caro brito hablar de la bello siempre en la boca control es entrellado caro brito también otra que tiene fecha de cada ocasión ella cree ella cree que está llevando el mundo todo lo que sube baja nada es para siempre hasta la belleza cansa el brillo de usted está en los medios de comunicación no es el chisme no es chimiendo chimiendo no va a subir escala déjeme decirle yo voy a hablar de maría de la otra tampoco somos maduro que sí yo me trago a decir nosotros somos maduro y ellos tienen este famoso esta mariachi que una estrella el otro santiago matilla ha ayudado muchas personas en este país o sea dándole break en lo que es sus programas pero también hace daño y le ha hecho daño a caro brito porque ella piensa que tiene a dios agarrar pero 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 bien agarrar ella cree que anda caminando con dios de la mano se atipan en un aire caro brito está aquí para no mira a nadie ahí yo estaba ya en alofo que hay y esa tipa abajo salió y esa tipa estaba es su santísimo ella cree que era susa señor no tienen entonces estos temas la fama no es parte de nadie que parándose y en no sé esto con los otros ya eso porque sólo hacemos nosotros si queremos no está llamando la atención ya eso no no está llamando la atención ya eso no no le quita el sueño a nadie y se paró vital y se fue como que y qué hacemos eso no sé monar porque han gastado los recursos de 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 hacer farándulas en un programa que tiene ya una trayectoria donde el equipo tú sabes es conocido y respetado entonces ahí se entiende que las cosas graves claro que se para que se para que se pare aquí le correa de de los mañaneros de mañanero de hochi es una noticia porque solamente que mantienen matando por eso esto es contenido de la gente pero entonces que venga la misma caro se lo dice a vital y ya se sabe que esto es su montado me entiende no me vengan no me ven a mí ustedes de no con otra eso lo van a descartar eso ya la gente no está creyendo se echó de eso solo empezaron de decir como era de verdad a ellos sí eso era de verdad eso era de verdad en esos tiempos una recomendadita le voy a dar para ayudar a un macorizano háganlo con ronny que está batido llévenlo allá a la cabina y hay un chimi que le dan una galleta y ahí es más creíble yo lo creo más que vital y se para y le haga así a ronny parra trero y ya ahí yo lo creo más ronny se pasa de de fresco y de contento más creíble pero imagínate ese no pero el tal lo conoce ya lo conoce no una figura ya ronny jiménez una figura que empezó aquí no fue millalón empezó aquí en teleno ronny no no del todo no del todo o sea no estuvo un tiempo con el primo roberto neri claro claro pero pero o sea no como figura de teleno o sea directa pero sí de roberto neri estuvo estuvo por aquí y ya después de ahí pues nosotros iniciamos con sus obras en el entrevistó estando la mando roberto un saludo para jaron claro con todo y todo un saludo problemita yo discutí con dos el otro día porque yo no te iba a responder y una persona me dijo que hay unos títulos que esperan que tú tú hable caballa de ellos para ellos pues titula de mando están abatidos entonces hay que lo artista ahora quieren ser tito que todo el mundo que es tito que pues hay quien se ha integrado pues hay quien le dimos de eso a leer y modulismo y ello viene mentira no porque tú ponemos aunque seguimos tú no puedes venirme a mí con eso